Que murmure Que el agua se aclara sola Al paso de la corriente Que murmure No me importa que murmure Que digan que no me quieres Que digan que no te quiero Que tú me estás engañando Que vienes por mi dinero Vienes de pareceres Y de lo que se pide Que mientras seas como eres Que murmuren, ay, que murmuren Ríete de pareceres Y de lo que se figure Que mientras seas como eres Que murmuren, ay, que murmuren Que murmuren No me importa que murmuren Que digan que no me quieres Que digan que no te quiero Que tú me estás engañando Que vienes por mi dinero Ríete de pareceres Ríete de pareceres Y de lo que se figure Que mientras seas como eres Que murmuren, ay, que murmuren Que murmuren, ay, que murmuren ¡Que murmuré!